¡Hey! ¿Qué onda mis cachorros del fútbol? Bienvenidos a un contenido más en Gol Viral. ¡Arrancamos! En un partido correspondiente a la tercera jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League, el equipo del Feyenoord venció por 3-1 a la Lazio este miércoles 25 de octubre. Marcos López, el jugador peruano, hizo su debut oficial en la competición al ingresar al comienzo del segundo tiempo. Sin embargo, poco después de su entrada, el lateral recibió una tarjeta amarilla y cometió una falta que resultó en un penal, y posteriormente en el descuento. No obstante, el marcador no se volvió a mover en el Feyenoord Stadium. Los de Rotterdam lograron una victoria de gran importancia en un compromiso en el que dominaron desde el inicio contra los blanquicelestes, quienes no pudieron responder en ningún momento del juego. La intensa presión de los locales resultó problemática para los italianos, quienes perdieron el balón con rapidez. De esta manera, el primer tanto del compromiso fue anotado por el mexicano Santiago Jiménez a los 31 minutos. Antes de concluir la etapa inicial, Ramiz Zerouki puso el segundo a los 47 minutos. Para la segunda parte de la disputa, Marcos López entró al campo en reemplazo de su compañero Bart Neukov. Lo que llamó la atención fue que jugó como lateral derecho. Para alivio de los dirigidos de Arnes Lott, la tercera diana arribó a los 74 minutos nuevamente. De parte del Santi, el Azteca completó su dobleche al aprovechar un rebote. Posteriormente, el B-bote, que estaba en la posición correcta, empujó el balón al fondo de la red para establecer el marcador en 3-0. Finalmente, los Bianco Celesti lograron reducir la diferencia en los últimos minutos de la pugna al convertir un penal. Marcos López cometió una falta dentro del área sobre Tati Castellanos, lo que resultó en un tiro a favor de los de la Serie A. Pedro fue el encargado de ejecutarlo y así aliviar la difícil situación de los italianos. No se realizaron más cambios y el juego concluyó de esta manera. Con este resultado, el grupo E de la Liga de Campeones está siendo liderado por el Feyenoord con un total de 6 puntos. El Atlético Madrid le sigue de cerca con 4 puntos, aunque aún tiene un partido por disputar. La Lazio también se encuentra en la misma posición con igual cantidad de puntaje que los españoles. Por otro lado, el Celtic cierra la zona y también tiene un compromiso por jugar en esta fase del torneo. Feyenoord y lo que se le viene al equipo de Marcos López. Luego de derrotar 3-1 al Lazio Feyenoord, tendrá que enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el tuente con el que se medirá el domingo 29 de octubre desde las 6 y 15 de la mañana, hora peruana y colombiana. En el estadio de Groshe Veste de Enxede, después de la participación de la selección peruana en la última jornada doble de las eliminatorias 2026, quedó el sinsabor de dos derrotas consecutivas que nos colocó en el penúltimo escalón de la tabla. Evidentemente, la reacción de los hinchas y la prensa desató también la frustración de los jugadores, quienes en algunos casos arremetieron contra los que apuntaron hacia ellos. Uno de ellos fue Paolo Guerrero, a su retorno a Ecuador, quien no dudó en apuntar contra sus detractores y a los de la bicolor. Al respecto, el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, precisó que se trató de un hecho desafortunado. Esas declaraciones de Paolo son cosas que no venían sucediendo. Ellos eran despedidos en el aeropuerto, así se gane o pierda con cariño. Incluso de la prensa. La reacción de Paolo fue un exabrupto, pero no he tenido la posibilidad de hablar con él. Cuando regrese de la final de la Copa Sudamericana, voy a conversar con él. Esto es algo que no quiero que se pierda. Durante mucho tiempo, pese a críticas de todos lados, se logró un respeto entre la prensa y los jugadores. Y yo no quiero que eso se pierda, precisó Oblitas. Además, agregó que desde su posición en la FPF, lo que me compete a mí es una función que debo ejercer para que no vuelva pa' a pasar. Debemos controlarnos un poco. Conocemos el carácter de Paolo. Por eso es que no soy de hablar saliendo del aeropuerto o ingresando a este, porque no es lo mejor. Le tocó a Paolo. Y espero que no le toque a otro jugador. Es un chico bueno e inteligente. Además, está orgulloso de la selección y le alegra estar aquí. A esto se sumó la duda sobre si hubo o no una discusión entre el delantero de LDU Quito y el seleccionador nacional al término del cotejo ante Argentina, partido donde Guerrero salió al término del primer tiempo. Sobre ello, el directivo sostuvo que, lamentablemente, no tuve la posibilidad de estar presente ni en Santiago ni en el Estadio Nacional. Estuvo delicado de salud. Por eso no tuve ninguna noticia. Conversé con el técnico y no tuve información al respecto, se lo puedo asegurar a menos que me lo estén ocultando. Si yo no me entero de nada, es porque no ha pasado. Como dato adicional, Oblitas dio a conocer que este viernes se enviará las cartas de preselección a los jugadores que serán llamados a la próxima convocatoria de la fecha doble. Eso sí, se va a tener que esperar para conocer si habrá semifinales o no en la Liga 1 Betson para así programar los trabajos con los jugadores nacionales. Hay que tener en cuenta que, dependiendo del que salga campeón del torneo clausura, este año se sabrá si habrá partido de final directa o duelos preliminares. ¿Cuáles serán los próximos partidos de Perú? Luego de su última derrota por 0 a 2 ante Argentina, la selección peruana volverá a jugar el próximo mes cuando visite a Bolivia por la quinta jornada de las eliminatorias 2026. Dicho compromiso está programado para el jueves 16 de noviembre, desde las 3 de la tarde, en horario peruano y una hora más en territorio boliviano. Se disputará en el estadio Hernando Siles de La Paz y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes, posteriormente completando la última fecha doble del 2023. No se volverá a jugar hasta septiembre del 2024, luego de la Copa América de ese año. La blanquirroja recibirá a Venezuela por la sexta jornada. Este encuentro está pactado para el martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche, en horario peruano y una hora más en territorio venezolano. Tendrá lugar en el Estadio Nacional y también será transmitido en nuestro país por los canales anteriormente citados. Lo de Paolo, yo solamente escuché lo de sus declaraciones. En el tema específico que me dice una fuerte discusión con Juan, no tengo ninguna noticia. Yo he conversado con Juan al respecto y en absoluto tengo ninguna noticia al respecto. Se los puedo asegurar, salvo que alguien me esté ocultando, que no creo, porque hay mucha gente alrededor. Justamente esas declaraciones de Paolo son cosas que no venían sucediendo. Ellos eran despedidos en el aeropuerto, se ganaba o se perdía y siempre con cariño, con cariño, inclusive hasta de parte de ustedes, que a veces son tan duros, y con cariño de la gente. Entonces, la reacción de Paolo, yo creo que fue un exabrupto en ese momento, pero yo no he tenido la posibilidad de conversar con él. Seguramente cuando regrese de su partido, sobre todo jugando el partido de la final de la sudamericana, voy a conversar con él. Yo tengo mucha confianza con Paolo. Y eso es algo que no quiero que se pierda. Acá se logró durante mucho tiempo, a pesar de críticas de uno y otro lado, se logró un respeto entre la prensa y los jugadores. Y eso es lo que yo no quiero que se pierda. Es una función que creo que debo ejercerla para que esto no vuelva a suceder. Porque ahí sí perdemos todos. Ahí sí nos vamos al diablo. Conocemos el carácter de Paolo. Por eso es que yo reacio a hablar o saliendo del aeropuerto o ingresando al aeropuerto. Porque no es lo mejor. Pero bueno, le tocó esta vez a Paolo y espero que no le toque a ningún otro jugador. Y Paolo es un chico, primero que nada, bueno y muy inteligente. Y él está orgulloso de estar en la selección y quiere lo mejor para con la selección. Muchas gracias por ver el contenido del día de hoy. Gracias por unirte a esta gran comunidad, mi crack. ¿Qué opinas sobre las declaraciones de Juan Carlos Oblitas sobre las polémicas palabras de Paolo Guerrero? Espero nos dejes tus apreciaciones en la parte de los comentarios. Agradecemos tu paciencia y nos vemos con más información aquí en Gol Viral.